Gente, estoy infiltrado en un concurso de moda de mi hermano Blast Pero voy a hacer trampa Voy a hacer efectos especiales Para impresionar a mi hermano y que me deje pasar la ronda Va a ser épico Y esto es un concurso de moda Va a ser 5 rondas Con 5 categorías diferentes Y solamente los mejores van a llegar a la final La primera categoría de Rouse Es De ninjas La primera es de ninjas Vamos a empezar Un minuto y medio Y para que sepan Aparte de los skins voy a estar juzgando sus bailes también Importante, unos bailes bien así Ninjosos Lo bueno es que yo me sé todas las categorías Porque estuve investigando a mi hermano Para este concurso de moda Y puse ese efecto a otro nivel Y ya tengo listos los skins Por lo menos el primero es de naruto Y van a ver el baile que tengo preparado Está a otro nivel Aquí tenemos el naruto Y estamos listos Cuando me toque van a ver el rasengan que voy a tirar Mi hermano va a quedar impresionado Salgan todos de los vestidores Rouse Salgan todos Salgan todos Ay, ay, ay Empieza la ronda Empieza la ronda Ay, vamos a empezar por mi lado Quiero ver a la gente no solamente con sus skins épicos Sino que tirando unos bailes Cuando me voy acercando Tienen que tirarse unos bailes épicos de ninja Comenzamos aquí A ver, a ver, a ver Tengo miedo Buena pose Bien ninja Bien ninja Muy bien Muy bien Buen intento Pero yo no te veo muy ninja Lo va a matar Uy, lo mató No me parece muy ninja No me parece Ya casi me toca, bro Bueno, este es bastante ninja Ya casi me toca Tengo miedo Ya que sí, me gusta Oh, cuidado Cuidado, me saca un ojo Buen movimiento Increíble Vamos Tu baile Uy, mira los efectos especiales Me electrocutas Mira Oh, hey Que estás haciendo Cuidado Uy, no puedes pegar Te voy a matar Nada más por eso Cuidado No, no, no No, no No, no Ah, dice que no Está bien Pero vamos a decir Que es un accidente Está bien No, él no vio los efectos especiales Baile, baile Estuvo a otro nivel Los efectos especiales, bro Esos efectos especiales No son nada comparados A los que tengo Ahora bajo la manga En la próxima Me va a secuestrar Un alienígena Increíble Cuidado, me lastima Cuidado, me lastima Está bien Pero baja allá arriba Tiene que bajar allá arriba Uy, 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 está viendo a todo el mundo Ya quiero que sea la segunda ronda Oh Porque tengo preparado Buena esa Buena esa Ey, ¿qué es eso? Un baile ninja Uh Está bien, está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Ya quiero que sea la segunda Y el último que tenemos por acá Ey, bien ninja Buena, buena, buena Esa Está bien, está bien Está bien Ey, muy bien Aquí están los que pasaron esta primera ronda ¿Y cuál es la segunda ronda? ¿Qué tal? ¿Listo para la segunda? Ya yo estoy listo Ya yo estoy listo, bro Ya yo estoy listo Aquí el whatsapp de mi hermano Ok, la segunda ronda para los que pasaron Es de alienígenas Ah, viste, te dije, bro Me va a secuestrar un alienígena Va para allá, bro Ya lo tengo listo Porque lo tengo todo preparado Este es para enamorar a mi hermano Y que me deje pasar, bro Que me deje pasar Soy una vaca, bro Una vaca Claro, porque a los alienígenas Secuestran a las vacas Entonces eso tiene mucho sentido, bro Tiene mucho sentido Así que estoy listo para ser secuestrado Está la gente Uy, yo salí como que muy temprano, bro Espero que nadie sospeche nada Toda la gente cambiándose todavía Tienen 5 segundos para salir Los que no están listos Ay, papá Ay, papá Estamos listos 4 3 3 4 2 1 Y afuera todos Ay, ay, ay Estoy listo para mi show Voy a tirar un show increíble Comenzamos con esta ronda de extraterrestres Voy a tirar mi show increíble Y él no tiene idea de que yo estoy aquí, bro Yo quiero ver los bailes también de extraterrestres Pero, ey, nadie me esté golpeando, ah Que antes salí volando Es una vaca, bro Es una vaca Casi que mato al bicho Tú, pa' ver Tienes tu baile alienígena, pa' ver Y bueno Ey, más extraterrestre imposible, ah O sea, extraterrestre, bro Buen paso de baile Me gusta, me gusta Uy, uy, uy ¿Qué te traes? Ajá, robot alienígena Tírame tu baile, pa' ver Tiro su baile, pa' ver Ah, claro El platillo No podía faltar No podía faltar Me toca, bro Me toca ¿Qué clase de extraterrestres es tú, ah? ¿Qué clase de extraterrestres es tú? Mira esto, bro Mira esto Mira esto, bro Mira esto ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo? Me están secuestrando Me secuestran Me secuestran Me están secuestrando Yo no sé Cómo tú estás haciendo Lo que estás haciendo Porque tienes el peor skin Me están secuestrando Ey, me has impresionado La vaca extraterrestre Te voy a decir la verdad Épico baile Te salvaste Porque tu skin Estaba en medio Tres con dos Porque seguimos aquí Para ver ¿Cómo vas a superar eso? Bueno, no lo superaste Ay, no me grites así No lo superaste Pero está bien Buen skin Explícame ¿Por qué tienes un heladicto Ahí atrás, ah? Tírate un baile Para decirte Salva con el baile Porque ese heladicto No me convence ¿Será que lo matan, bro? Como que lo vas a matar Han matado A todos mis compañeros Si no me convence Algún otro Voy a pensarlo Voy a pensarlo No me convenciste mucho Tú Tírate, pa' ver Tú eres como de otro planeta Puede ser, ah Gente, y lo que viene Es más épico todavía O sea, esta es una locura Oh, buena, buena Esa entrando Los poderes intergalácticos Está bien, está bien, está bien Tomando eso en cuenta Como hay otro igualito Y yo no me gustó mucho Uy, lo mató No pasaste No pasaste Nada más quedamos nosotros tres Me arrepentí porque ese helado No me funcionaba Entonces hay aquí otro igualito Y este está mejor Solamente quedamos nosotros tres En esta fila Ok, 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 ok Ok, ok, ok Te salvaste Te salvaste A la gente pasando Está la gente pasando En la ronda Ok, ok, ya lo vi Pero está bien Porque el skin está bien así Y todavía quedan Dos, tres rondas más Y en la última ronda Voy a hacer algo Increíble Ah, queda hasta el final Y yo creo que pasamos Esta ronda Ey, mucha gente no murió en esta Vamos a poner más fuerte En la próxima Uy, uy, uy Bien estricto Porque la tercera viene dura Ya yo sé cuál es la tercera Buena, buena esa Buena esa Le hackeé el Facebook Messenger A mi hermano Nadie superó el baile Mi amigo ¿Dónde está mi amigo? El de la vaca No lo veo Pero el amigo de la vaca Con ese Ey Tienen que esforzarse más Tienen que esforzarse más Con el amigo Como el amigo de la vaca Le gustó, bro La tercera ronda Ay, papá La tercera ronda La tercera ronda, bro Si es Es De fuego De fuego Ay, papá Espérate Vamos a entrar Vamos a entrar Es de fuego La tercera ronda De fuego Ya yo estoy listo, bro Ya yo estoy listo Ya yo tengo todo preparado Mira esto nomás Vamos a tirarle Esta skin de fuego Soy la misma diabla Mira eso, bro Y le voy a tirar un fuego Por más No poder O sea, va a haber Tanto fuego En este En esta ronda Que es increíble Así que vamos a salir Ya yo estoy listo Tengo mi skin Soy el primero en salir Porque estoy bien epicardo Estoy epiquísimo Viene fuerte Mi baile de fuego Hay demasiado fuego En mi baile Se han salido de los vestidores Tienen cinco Hay un poco de fuego En tu baile Cuatro Tres Dos Uno Y comienza esto, ¿ah? Me toca Ya quiero mostrarle Lo que tengo Bajo la mano Ya saben que quiero ver a la gente Haciendo unos bailes Así bien épicos de fuego Ok Ok, ok, ok Claro Porque que sea fuego No significa que tiene que ser rojo Este como de fuego Así Ey Oh, oh, está bien Viene, bro Viene Estoy emocionado Me toca, me toca Prendido por dentro Lo voy a permitir Porque está bueno Fuego, ajá Ok, este como de lava Ok Me toca, me toca Si eres así bien fogoso Está bien Fuego 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 Ok, ok, ok Estoy prendido en fuego Es el baile más de fuego Estoy prendido en fuego Estoy prendido en fuego Ahora todo el mundo Se está quedando un poquitito Estoy prendido en fuego No lo superaste Malísimo La que es difícil Lo demás La que es difícil Lo demás Yo quiero ver Fuego saliendo Por todos lados No, es que mi efectos especiales Están de Hollywood Después de la cantidad de fuego Salió por allá Ahora todo lo que veo Está como triste Está como triste El caballo de fuego F por la gente F por la gente Venga, pero de todos Y es que lo que tengo preparado Para la última ronda De verdad Ustedes no están listos Ustedes no están listos Otra de lava también Tirándome el fueguito Uy, quedan poca gente, bro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Uy, pasaron varias personas Pasaron varias personas Voy a coger aquí Porque hay skins repetidos Ya no nos podemos permitir En estas últimas rondas Y todavía hay mucha gente Vengan acá las 2 chicas de lava Aquí Y los 2 caballos Aquí Ahí están, ahí están Ahí están las 2 chicas de lava Ahí están las 2 chicas de lava Pónganse ya al lado Y tienes unos bailes épicos Que ya veo No va a quedar sin compañero Tienes unos bailes Tienes unos bailes ya mismo Vamos a coger aquí Un caballo y una de lava Ya mismo Esto queda por fuera Que esa risa no me gusta Y de esto Está matando a la gente Uy, uy, uy Se está perreando Se está perreando Yo digo que Me quedo con el otro Uy Vaya para adentro Ya quedamos aquí Los que estamos Y viene la penúltima ronda Viene la ronda número 4 La penúltima ronda En la ronda número 4, papá La cuarta ronda es de pelea De pelea Quiero ver a todo el mundo Entrando a sus vestidores Escogiendo el mejor skin Y baile de pelea Que tengan, ajá Estoy listo Porque yo sabía Yo hackeé El Snapchat Oye, ya no sé Qué hackeé Así que Tengo al Brutus Que es más mamadísimo Que el mismo Brutus Y aquí tengo un baile ahí Y ahí va a pelear, bro Va a ser épico Y tengo los guantes ahí Del Iron Man Así que estoy listo Y lo que ustedes no saben Es que me voy a convertir En Super Saiyajin Va a ser increíble Mi hermano va a salir volando Del golpe que le voy a dar Afuera, todo el mundo afuera Todo el mundo afuera Todo el mundo afuera Todo el mundo afuera Ya empieza la cuarta ronda Y estoy listo para ganar Quiero ver sus mejores bailes Este sí es de pelea Este es de pelea Este es de pelea Cuidado, me pega Cuidado, me pega Así tampoco vale la cosa Tengo miedo, bro Yo lo voy a golpear Porque viene fuerte Es como de pelea un poco Pero siento que parece más como de No sé, yo lo mataría No sé, no sé No sé, no sé Mira que no me convence tu skin Uy, lo mató No me convence tu skin Me toca Me toca, bro Me toca Este bicho sí está listo para la pelea Una pelea así como bien ¡Soy súper saiyajín! ¡Soy súper saiyajín! ¡Aquí! ¡Uh! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Hala! ¿Qué te pasa, bro? Eso es lo que estás buscando Es pelea Ey, ey No se te ocurra Volver a pegarme así No se te ocurra No se te ocurra Volver a pegarme así Tranquilo, tranquilo Acá al mano Te salvo a que tú Tuvo épico Estuvo bien cool Te felicito, bro Este se cree, Goku Una increíble, bro Les metí un Un golpetazo fuerte Pero lo bueno Es que pasé de ronda Así que estamos épico Yo no sé cuántas personas Van a pasar a la última ronda Pero tengo algo preparado La roca es un peleador Pero esta es como Una batalla futurística Eso sí No es tanto como de pelea Así como que de puño limpio Pero bueno Es pelea Uy, uy, uy Estamos pasando todos Casi todos Estamos pasando Ah, mira quién tenemos Por acá La Chun-Li La Chun-Li Esa debe pasar Esa debe pasar De una vez, bro ¿Qué me dice? ¿Que me estás saludando? ¿O qué? Tenemos aquí Tres, cuatro, cinco, seis, siete Quedan siete personas Ay, ay, ay Pero solo pueden pasar Cinco Así que dos peligran Vamos a escoger rápidamente Los que veo más pobres Los que veo más pobres Viene fuerte No me convenciste Uy, lo mató No me convenciste No me convenciste Ese era como el único Que está como fuera Yo hice un buen desempeño Uy, no A mí no me elimines Por favor Yo soy muy fuerte Y yo pensaría Que aun cuando el meca Es uno muy cool Creo que este se va a quedar Por fuera Creo que este se va a quedar Por fuera Y estos son los cinco ¿Qué pasa en la próxima ronda? Se pueden quedar ahí mismo Les voy a dar la libertad De que escojan Así bien random El skin más cool Y baile más cool Que ustedes mismos quieran Entren y escojan Un skin y baile épico Porque es así como bien O sea que puedo hacer lo que quiero La última ronda es libre Ok, la ronda es libre Y yo tengo preparado Lo mejor de todo Aquí es donde yo voy a ganar Así que tengo listo Al señor explosivo El Nitro Jerry Está listo para explotar Ya, ya, ya Ya ven por donde viene la cosa Je, 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 je Yo estoy listo Mi gente Estoy listo Para hacer una entrada explosiva Je, je, je Viene la última ronda Viene la última ronda Voy a hacer mi entrada exclusiva Los últimos cinco Pasen por acá A estos A estos podios Aquí, miren Aquí, acá hay un espacio Para cada uno La última ronda Para que me impresionen Con esos skins Y baile épico Tenemos a los cinco ganadores Aquí, aquí Tenemos un grupo bien fallero Y diferente Así de skins Ay, ay, ay Muy bien, muy bien Muy bien, buenos skins La última ronda Tú Tírate un baile Uy, uy, uy Está bailando Ok, hay un baile ahí Va bailando Como que Como que Un poco dejado No se está esforzando mucho Pero quiero ver a todo el mundo primero Antes de tomar una decisión Ok, ok Tírate un baile Me va a revelar Me va a revelar El baile del cumpleaños Uy, ese también está explosivo Cuidado Ah, no Se le fue con la cara El cumpleaños Cuidado Está bien, está bien Tú, pa' ver El dinamita El bro dinamita Tírate un baile Bro, tú quieres que yo haga este baile de verdad Mi baile está bien explosivo No puede ser No puede ser, bro Tú estabas por aquí Yo estaba aquí Quiero ganar este concurso de moda No puede ser Pero yo te quiero preguntar Si tú quieres que yo haga mi baile Está bien explosivo Bueno, tengo un poco de miedo, bro Primero no me esperaba que estaba por aquí Aunque ahora que veo todos los aspectos especiales Creo que ya, ya ahora entiendo por qué Voy a hacer mi baile Mi baile es este ¿Qué va a pasar? Gané Gané, bro Gané Sí Por no Te dije que iba a estar explosivo Bro Bro Max Explosivo Imposible Bro Destruiste la mitad del mapa Si les gustó el video Miren otro acá Y suscríbanse con la campanita Chau